que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bici Madrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana, en un programa del que podrán beneficiarse tanto los particulares como también las empresas ciclologísticas de reparto de mercancías en el ambiente urbano. Se trata, en definitiva, de aumentar la cuota mensual o modal de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos. Se trata de que haya más bicicletas en más ciudades y que sean más gentes las que utilicen este fantástico medio de transporte. Por eso me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, desde el Gobierno de España, a todos los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Me gustaría pedirles que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos Next Generation, y que se sumen a este movimiento, que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre y que lo vean como lo que es realmente, una alternativa fantástica, fantástica de movilidad para ciertos trayectos en algunas ciudades, especialmente en determinadas épocas del año. Desde el Gobierno de España vamos a apoyar a esos alcaldes y alcaldesas, a esas ciudades, a esos municipios que apuesten por la bici, con leyes, con más recursos económicos, y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas, estoy convencido, pues lo que van a encontrar es un mayor agradecimiento de la apuesta que hagan las administraciones públicas. ¡Gracias!